Hoy les traigo la receta del riquísimo arroz aguado, una mezcla entre arroz, carne y verdura que los cautivará. Únanse a este viaje culinario lleno de sabor, aroma y tradición. ¡Empecemos! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra receta. Como saben, la lista de todos ellos se los dejo en la cajita de descripción y al final del video. Aquí tengo una cebolla entera, la vamos a cortar en cuadros. No hace falta que sean tan pequeños para esta preparación. Vamos a continuar con la chiltoma o pimiento verde y rojo. Lo vamos a cortar también en cuadros. Vamos a agarrar tres dientitos de ajo, lo vamos a aplastar y lo vamos a cortar finamente. Y terminamos con dos tomates grandes. Le quitamos el culito y lo vamos cortando en cuadritos pequeños. Es bastante importante que los tomates estén bien maduros. En una olla grande vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a sofreír la cebolla junto con el ajo. Y echamos también la chiltoma. Dejamos que las verduras se sofrían un par de minutos y ponemos las costillas. Vamos revolviendo todo muy bien. Ahora agregamos una pastillita de consume de carne y seguimos revolviendo. Después de sofreír dos o tres minutos, agregamos dos tacitas de agua hasta cubrir las costillas. Cuando esto rompa hervir, vamos a ir quitando toda la impureza que las costillas van soltando. Cuando lo tengamos todo limpio, vamos a agregar el tomate que habíamos picado antes y tapamos para que se vaya cociendo. En Nicaragua solemos acompañar este platillo con plátano verde o plátano maduro. Así que vamos a poner a cocer el plátano. Ahora vamos a pasar a hacer el arroz. Este paso es opcional. Hay mucha gente que lo echa directamente al caldo y así se va cociendo. Pero a mí me gusta sofreírlo antes junto con las verduras para que vaya agarrando saborcito. Y un consejito que les voy a dar es que dejen remojando el arroz al menos 30 minutos antes para que esté más rápido y mucho más blandito. Vamos a condimentarlo con un poco de sal, pimienta molida al gusto y achiote. En mi caso estoy utilizando pimentón dulce porque no tengo achiote. Lo sofreímos todo muy bien, agregamos el tomate y seguimos revolviendo. Si te está gustando la receta no olvides de dejar tu like, poner tu comentario y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Comparte este video a ese amigo que es amante del arroz. Cuando las costillas ya hayan hervido y estén bien hechas vamos a agregar el arroz. Lo revolvemos todo muy bien y le agregamos unas ramitas de hierbabuena que no pueden faltar. Lo dejamos a fuego medio por aproximadamente 15 minutitos para que nuestro arroz se vaya suavizando. Ahora vamos a cortar 3 limones para darle un toque acidito al arroz. Normalmente se utiliza naranja agria pero como yo no tengo vamos a utilizar 3 limones grandes y lo vamos a exprimir quitándole las semillas. Ahora al zumo de limón le vamos a agregar achiote o pimentón dulce para darle un poco de color y lo agregamos a nuestro arroz. Vamos revolviendo y corregimos de sal si es necesario. Sacamos nuestros plátanos maduros que ya están bien suavecito. Y emplatamos nuestro delicioso arroz aguado. Hay muchas personas que lo prefieren un poco más caldoso. Yo personalmente siento que me quedó un poquito seco pero ya saben que es cuestión de gusto. De todas maneras les aseguro que no deja de estar delicioso. Espero que les haya gustado el video. Esta receta la pueden comer en cualquier época del año. Aunque para el frío nos vendría súper bien. No olviden de dejar su like, ponen su comentario y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos pronto.